Y viene todo con un armado de hace varios meses atrás, donde no ha sido fácil llegar a armar una grilla linda, atractiva, con números realmente que convoquen y economizando por donde se pueda, porque sabemos que la situación está difícil para todos, así que se hizo un gran sacrificio desde el municipio. Y bueno, muchas cosas que van y que vienen para tratar de lograr una fiesta linda, digna, y bueno, ya está todo cerrado, terminado el asunto, y este año va a ser también domingo al mediodía, este domingo que viene, el domingo 21, vamos a festejar la primavera también ahí en la carpa gigante, y bueno, vamos a tener la presencia del Flaco Pailos y los cuatro de Salta como números principales. Los números centrales, exacto, del mediodía. Y después, ¿quiénes otros van a estar, ya que estamos, no es cierto? Sí, van a estar los Queñuas, el Valé José Hernández, Oscar Godoy, el Bagualero y los Huauque. Les quería comentar también a la gente que el valor de las entradas son anticipadas 70 pesos y 90 pesos en la carpa, que pueden adquirirlas con tarjeta naranja en plan Z. Después el día lunes 22... Se cambió el día, esto lo vamos a aclarar, ¿no es cierto? Esto es importante para la gente que tenía pensado ir el día martes, que venía Ulises Bueno, lo cambiaron. Se cambió el día lunes, va a ser, a las 23.30 horas, con Ulises Bueno, el día 22, lunes. Eso va a ser en la misma carpa. Todo en la carpa. Todo en la carpa. Todo en la carpa. Están montándolo. Esto le decimos a la gente dónde va a estar ubicada la carpa. Próximo, ¿no es cierto?, donde hacen la procesión. Exactamente, ahí mismo en la cañada, al lado de la iglesia de Nuestra Señora La Merced. Ahí va a estar ubicada la carpa, como fue todos los años, donde se van a llevar todos los eventos. Después el día miércoles 24, ya estamos en la fiesta en sí. A las 10.30 tenemos misa y procesión, que sería el día miércoles. Tenemos el desfile de las agrupaciones gauchas. ¿Vienen muchas, Claudio, este año? Y este año se esperan bastantes delegaciones, como todos los años, gracias a Dios. Nosotros hemos llegado a tener hasta 2.000 gauchos. Por eso te digo que siempre es una característica muy especial de esta fiesta la cantidad de gauchos que vienen. Es impresionante. Impresionante. Gracias a Dios, siempre nos han acompañado, muy devotos de la Virgen de la Merced, que vienen de distintos lugares de la provincia de Córdoba. Y este año no creo que sea inferior la cantidad de gente que viene, porque nos ha tocado otros años que han sido días de semana, y bueno, no impide nada para la gente llegarse a miércoles. Ya un clásico para el gaucho, venir a participar de esta fiesta. Tal cual, así es. Seguimos con las actividades del día miércoles. Bueno, el día miércoles 24, a las 10.30 horas, como les decía, comienza la misa y procesión con la Virgen de la Merced, el desfile de las agrupaciones gauchas, y al mediodía, ahí mismo en la carpa gigante, ya comienza la peña, con cuatro cuerdas, el ballet Miskimayu, Trasumantes, Pedro y Luis, el ballet Añoranzas Gauchas, Tierra Adentro, y se va a hacer también la elección de la reina, y terminamos con un baile popular con Ricardito, ahí en la carpa. Eso todo en la carpa, esto va a ser el miércoles 24, comienza todo desde las 10.30 de la mañana, para dejarlo claro para la gente que nos está siguiendo. Así es, así que bueno, por supuesto con comidas típicas, tanto en la peña, del día domingo al mediodía, como en el baile, y va a haber también en el día 24, bueno, locro, empanadas, carne con cuello. Precio acomodado, porque siempre la gente pregunta eso. Sí, 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 siempre se ponen precios totalmente accesibles, porque bueno, la idea es que la gente disfrute realmente, que pueda ir la familia, bueno, mira, a tal punto se llegó, que eso lo dijimos en la conferencia, que no es un dato menor, que este año el presupuesto ha variado muy poco, muy poco, en relación del costo que tuvo la fiesta el año pasado, con la de esta, con esta, perdón, que bueno, tendríamos que hablar de otros costos totalmente distintos, pero bueno, se pudo armar una fiesta con una diferencia mínima de lo que fue el armado del año pasado. Una cosa importante que la gente sepa, que es la comisión municipal, ¿no es cierto? Tal cual, esto es todos los años, es una gran tarea que hacen los empleados municipales, una gran colaboración, que es una gran familia, jardinos, que bueno, vecinos, que se llegan a colaborar con la fiesta, que si no, realmente no se podría llevar a cabo, porque tendríamos unos costos monstruosos, pero bueno, los empleados municipales siempre están, con mucho gusto, trabajando para el Día de la Virgen. Así es. Así que una linda oportunidad, porque Flaco Pailo es una figura realmente, como para no perdérselo. Sí, 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 tal cual, tal cual, muy convocante de su público, el Flaco, y los cuatro de salta también tiene sus seguidores, por eso insisto en lo que se trató en la programación, de traer dos números importantes que le guste a la gente, en realidad. Bueno, Claudio, creo que nos has contado todo de lo que va a hacer la fiesta, que ya es un clásico, el pronóstico del tiempo, cómo vendrá para esos días, yo la verdad que no lo baje al estandio, hasta el domingo lo tengo. Sí, sí, no, yo creo que vamos a andar bien con el tiempo. Que no va a haber problema. No, no, no. De lluvia. No, 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 igual, en el peor de los casos que no tengamos buen tiempo, la gente va igual. Va igual. Para el domingo, no te hagas problema que hay buen tiempo. Bien, fantástico, entonces vamos a empezar con el pie derecho entonces. Claudio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Jorge, al canal que siempre nos da una mano, puede difundir para que todos los vecinos de Villa Yardino puedan participar de esta fiesta tan linda, tan esperada por nosotros y que realmente es una fiesta familiar y que queremos que todos participen y que la pasen realmente bien. Yardino los espera siempre con los brazos abiertos a todos.